Hola chicos espero se encuentren muy bien, esta vez quiero compartir con ustedes una bebida muy deliciosa y tradicional en mi tierra acá en el Huila que es la sevillana, en algunas partes le llaman ponche de oyama pero igual el nombre tradicional es sevillana y la vamos a preparar con esta delicia antes de empezar quiero agradecer a todas las personas que me siguen y me apoyan en mi canal gracias, gracias por ese pequeño apoyo, esa pequeña ayuda que me brindan suscribiéndose a mi canal compartiendo mis videos, estoy muy agradecida con ustedes no siendo más, iniciamos la preparación para esta bebida necesitaremos maicena o fécula de maíz, 200 gramos de azúcar, 2 litros de leche de su preferencia vainilla, clavos, canela, esencia de vainilla de su preferencia y lo más importante la oyama comenzamos a pelar la oyama una vez peladas procedemos a partirlas en trozos una vez cortados en trozos le agregamos agua que queden tapadas le añadimos los clavos, la canela y le adicionamos la mitad del azúcar para que endulce la oyama la dejamos hervir por 20 minutos terminaron los 20 minutos revisamos la oyama con el cuchillo que esté blandita y bajamos al fuego y lo dejamos reposar por unos 10 minutos más después reposado sacamos los trozos de la oyama y lo pasamos a la licuadora para poderlo licuar con la leche bueno ya tenemos separada la oyama de los clavos y la canela, ahora le agregamos el agua en la que la hervimos le agregamos medio litro de leche y la ponemos a licuar la preparación que tenemos en la licuadora la pasamos a una olla y la ponemos a hervir en el otro medio litro de leche agregamos la maicena mucho cuidado el azúcar aquí ya está hirviendo la mezcla la primera parte y le vamos a agregar la leche con la maicena y el azúcar revolvemos y dejamos hervir bueno aquí ya espeso la mezcla y ya hirviendo entonces le apagamos al fuego y lo dejamos reposar por unos 10 minutos más vamos a reposar por unos 15 a 20 minutos acá ya pasaron los 20 minutos y en una parte pues lo metí a la nevera un rato esto queda como una crema entonces vamos a echar acá la licuadora y vamos a licuarlo con el resto de la leche que tenemos y una tapadita de esencia de vainilla así nos debe quedar de espesa esta deliciosa bebida vean que ricura así nos debe quedar de espesa esta deliciosa bebida vean que ricura si desean pueden echarle canela en polvo bueno vamos a probar como quedó esta delicia super exquisito me encantó espero que esta bebida les haya encantado y que la puedan preparar no olviden darle manito arriba ayudenme a compartir y suscribirse la invitación bye el manume y y y y y y y